El neumático del TC Mouras y el TC Pista Mouras es uno de los elementos más importantes que tiene el auto a la hora de la puesta a punto. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el proceso de armado? Todo eso lo vamos a ver en esta nota. ¿Cuál es el proceso que tiene un neumático, en este caso del Mouras y del TC Pista Mouras, desde que llega al circuito hasta que los equipos lo tienen que poner en los autos en su box? Es algo muy similar al del auto de calle. Se baja el talón primero, se le saca el aire, se baja el talón, y después el proceso de armado es con una armadora común, una armadora como de goma de calle, que tiene más dimensión, más altura, por el ancho de la banda. Se desarma, se arma la cubierta nueva, se infla, se mide por el estiramiento del neumático, y después el proceso de balanceo normal de cualquier neumático. ¿Sufre mucho el estiramiento? ¿Puede haber mucha diferencia entre un neumático y otro? Se trabaja con esa presión, se trata de que salgan las dos gomas en la misma medida por tren, y sí, sí, es una goma que cuando es nueva, sufre lo del estiramiento del neumático. Una vez que está pisada, ya no, ya se estabiliza. El balanceo, lo hacen ustedes básico, ¿después lo pueden modificar los equipos de acuerdo a lo que ellos consideren? Sí, si el piloto aqueja una vibración o algo, se vuelve a rebalancear, no hay ningún problema. Una vez que finaliza el proceso de armado en la gomería, el neumático llega acá al box, y a partir de allí empieza un proceso para el desarrollo de la puesta a punto del auto, tratar de encontrar un equilibrio. Hay varios factores en los cuales se trabaja que involucran al neumático. ¿Cuál es el proceso que tiene el neumático cuando llega al box, después de haber sido armado en la gomería? Mirá, lo primero que se hace, se calibra el neumático con la presión adecuada, que es de puesta a punto, es un punto en el cual se tiene mucha hincapié, ¿no? Porque el neumático hace el amortiguador, entonces depende la presión, amortigua de una forma u otra, o trabaja más el casco de la goma o menos. ¿Cómo se empieza a trabajar en la alineación de un auto? Bueno, trata de buscarse que el neumático, con el neumático lograr la mayor evidencia en las curvas, para lo cual se le da comba, para optimizar la pisada en determinadas curvas, de acuerdo al rodillo del auto y al grip de la pista. También se trabaja con el paralelismo del neumático, en lo cual se le da divergencia o convergencia, de acuerdo a la tendencia del auto, sea subvirante o sobrevirante. En el proceso de armado veíamos que se lo medía el neumático. ¿Ustedes cuando llegan acá también lo miden de acuerdo a la presión que tienen ustedes, que ponen el neumático? Sí, se mide el desarrollo, eso actúa directamente en las alturas del auto, y por lo cual si un neumático tiene una diferencia apreciable con otro, cambia la altura y eso produce que los pesos por rueda de un vehículo cambien, y puede hacer que bloquee el auto. Tenga una tendencia no ideal, ¿no? ¿Estas condiciones cambian cuando se encuentran con circuitos que tienen curvas para un lado más que para el otro? Se puede buscar cierta simetría en algún circuito que tenga por ahí curvas rápidas hacia un lado o lentas hacia otro, se puede buscar cierta simetría, no es lo más común. En la carrera el neumático está expuesto a varias vueltas, entonces levanta presión y también temperatura, entonces tenemos que ir cambiando la puesta a punto para lograr hacer funcionar el neumático en las temperaturas ideales. Con las vueltas los neumáticos van creciendo en diámetro, no mucho, pero un porcentaje varía. Gracias. Gracias.